¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien Yo soy Selver Oficial y bienvenidos a un nuevo video ¡Muy amores! Bueno, pues en el video de hoy les traigo un video de retos ¿Ok? Y para eso tengo un invitado especial que es... ¡Me primo! ¡Hola, hola! Bueno, estamos los dos y vamos a hablar con otro primo más pero no pudo, así que ya nos tocó hacer los dos Bueno, pues primo, ¿cómo te sientes en estar en mi canal? Bien feliz, nunca he aparecido en canales como el tuyo ¿Estás listo para los retos que se vienen? Sí Ya, yo no Ok, son nueve retos Ok, los retos los sacamos de TikTok que habían dejado algunos retos entonces sacamos nueve no sé por nueve por qué pero sacamos nueve Bueno, pues primo ¿Ya quieres comenzar los retos? Sí Ok, vamos a comenzar los retos Bueno, nosotros vamos a cumplir algunos retos de TikTok que estaban en las preguntas y respuestas de TikTok que se han armado los retos de TikTok Entonces ¿Quieres comenzar tú? Vamos a... Quiero, pero quiero No Si, por favor la tijera saca lo que quieras un, dos, tres Un, dos, tres No Yo Te voy a ir primera Aaaaah A ver Que no me salga uno de los feos esos Aaaaah No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver con esto Uy, Dios mío, por favor Vamos a ver Lo voy a oír Ay, Dios Uy, Dios Vean No, creo No, creo que no se No se ve mucho Pero, ajá Esa letra, Dios mío Me tocó tomarme un pedazo de limón La mitad de un limón, ¿no? Ay, no, no ¿Por qué voy a poner el papel ahí? Ok No me va a cumplir el reto A cumplir Ay, vean Estoy para YouTube Ay, vamos a A cumplir el reto A ver Este Ya Pero con el pedazo de limón Ya Aaaaah Voy a cumplir el reto Ay, ¿por qué siempre me olvido? Siempre me olvido de que estoy grabado para YouTube Y como es así El teléfono lo pongo así No siga No siga No tiktoks Que sé Bueno Aquí no Ay, tengo piel Un poquito, ¿verdad? Eh, no sé Si Ay, Dios Uy, no Uy, no Yo lo imagino Vamos con el reto Reto cumplido No, con el reto Se toca Que sea Que sea Con el reto Que sea Con el reto Con el reto Con el reto Que sea Producción Escribirlos Los reto Dice Actúa Como un animal Ya Vas a actuar Como Un perro Si Vamos a ver Y ya Va Ay, Dios Cumplió el reto Bueno Vamos con el otro Deja una respuesta En tus redes sociales De qué trata esto De dejar tu número De bolsada Así De No sé Ay No, no, no No, no No, no No, no No va a publicar Mi número Ah Lo voy Yo voy a poner aquí La foto De que Si es verdad ¿Qué? La foto Reto cumplido Ustedes tienen la culpa Producción Tienen la culpa Ahí está Ahí está la prueba De que Lo publiqué En mi Instagram Ahí está Y ahí está Mi número Ah Y ahí está La prueba De que Sí Vamos Tú Te toca Comprir un reto Vamos a ver Que te toca Primo ¿Estás listo? Sí ¿Estás listo? Ya Vamos a ver Que le toque Que le toque Por favor Lo que estoy pensando Que cosa No sé Apura No puedo abrir Y no puede abrir El papel Ay no Lo que le salió Dice ¿Ves la parte De atrás Del cuello De la persona Que está Al lado Tuyo Y producción Había puesto Ese reto Porque Vamos a cerrar Con otra persona Este video Pero Ya nos tocó Los dos Podemos Vamos a Poner Otro reto En vez de ese Porque Ya Vamos a poner En vez de ese reto De Ajá Lo que ya De lo que ya Dije Te vas a sacar Las medias Con Con la boca ¿Con la boca? Sí Tus medias No puedo Sí Hazlo A ver Espera Espera Con la boca No seas tramposo No alcanzo Con la boca Pura Sigue 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 Así puedes Eres tramposo El niño No pudo Toma limón ¿Qué? Hay que no Compe un reto Me tomo Voy a ver El otro De de apura No hace nada No Ya, ya, ya Voy Ay, Dios Estoy nerviosa Llamar a un número desconocido Y cantar una parte de la canción Y él debe ser Vamos a llamar Vamos a ver si hay saldo ¿Dónde? Un número 0, 9 0 87 85 16 73 Cerrado Ya Se encuentra incorrecto Por favor Incorrecto Ya puse otra Vamos a ver Si está facilito O sea, yo puedo hacer Gracias por llamar a Claro Lo sentimos El número al que llamas Se encuentra incorrecto Incorrecto No, a ver No, puse otra Si no, ya Este nada Que pena Otra ¿Otra limón? No te quedé sin hacer una llamada O navegar con más sigas No, se puede Aquí basta para que te prepago de sí Es de Claro Vamos a llamar a algún familiar Se nos iba a pagar el teléfono Así que Vamos a hacerlo Voy a llamar a un amigo de mi primo Seguimos bien No contestó ¿Y esto? La llamada Una de gargón más No podemos cumplir el reto No pude cumplir el reto ¿Y ahora? A ver, ya Hey, estábamos haciendo la miniatura ¿Dónde está? La cosa es de los dos Espera Me toca a ti Sí Mira un poco ¿Cuántos? ¿Y está en la calle? Que estás enamorado No, ves Estamos aquí Bueno Vamos a cumplir Va a cumplir el reto Vamos Espérate, espérate, espérate Ya Duro Ya lo cumplió Vamos Ya Ya lo cumplió Voy yo ¡Ay! ¡Ay! Que te toca Que te toca No diez vueltas Por la masa Eso también puede ser ¿Verdad? Sí Tengo que coger Tengo que coger Hacer tres Tengo que poner Tejes entre yentes De la cocina Y que te tomes tú ¿Yo? Sí Yo Mira Voy a cumplir el reto Vamos a hacer una mezcla Rarísima Laxia Vamos Voy Voy a ver Que yo le pongo Aquí un poquito de agua Porque si no No se retoma Vamos a ponerle León Ahora estoy poniendo Un poquito de león Con que Este está No, eso no Voy a ponerle Sal Y azúcar ¡No! Yo sí cumplo Yo sí cumplo Eso es de azúcar De sal De azúcar Rehuelvelo Verás Sí De azúcar ¿Eso es azúcar? Es un reto secreto ¡Esperate! ¿Qué me voy a amar a este demonio? ¡Qué asco! ¿Es una aranjada? ¿Qué me lo pusiste? A ti No ¿Más limón? Nada Nada Eso es lo que dices tú Eso es lo que dices tú Pero es con Limón De limón De sal Te atreves a tomar Bien Aunque sea un poquito de eso Tienes que tomarte Así que ¡Pasa, pasa! Yo sí soy Mi madre Es una partera ¿Qué pensás? Que iba a ser bueno Adivina que le eché al último ¿Qué? Adivina Panela No No, no sé Mira No me digas Sí Le eché de esto Hubo unas gotitas Tres gotitas Con razón Lo cumplió Ay no No puedo seguir con la risa Lo cumplido es Yo sigo con esa cosa de limón Ah Yo cumplí Te toca Te toca Esa no te subió de raro Yo la tenía que cumplir Pero lo cumplí Algo así Coge Yo voy a coger De aquí Vale Que me sale Pate Haz más ya Vamos Dale rápido Se acaba el tiempo Da 10 vueltas a la manzana Ya Ya no vas a dar 10 vueltas Porque producción se pasó Ya Dos vueltas Ya Ya vamos Tengo que ir atrás tuyo ¿Verdad? No ves Tienes que esperarme Ahí en la cancha Y cuando me veas venir Ahí grabas otra vez Voy a ir atrás de Sigue, sigue Dale Ya te espero Que no viene Sigue, sigue Te falta una No, la otra no Ahí viene No puede Mi futbolista Perdón Vamos Lo hizo Me toca cumplir A mi otra Bueno pues amores Me toca el último reto Vamos a ver Que te dejes maquillar Con los ojos cerrados O sea Yo lo voy a maquillar a él Con los ojos cerrados Yo voy a hacer con los ojos cerrados Lo voy a maquillar a él Vamos Yo voy a cerrar los ojos Y yo te voy a maquillar ¿Ok? Yo Vamos Vamos a ver como aquí la de Miren Yo no sé ni para qué traes espejos Si no se puede ver Tú vas a cerrar Cierra los ojos Tengo que cerrar los ojos Ya se ¿Por qué yo puedo? Cierra los ojos Pero yo no me puedo mover mi cara Trapa Mira Esperen 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 Te ha sido trapa Yo no sé Cierra los ojos Y hacerle a los ojos ¿Se cae? ¿Qué te cae? Ya pues rápido Y hacerle a los ojos ¿Ah? Toma que quedando Cierra los ojos Verás Yo voy a ver en el video Si está No sé Cuando voy a abrir Si me puede Con el video ¿No? Si Cuando voy a abrir el video Cuando voy a abrir el video Voy a ver Si está Cierra la boca Porque no se va a andar Te maquillando Ya voy Si solo lo puse ¿Estás cogiendo? ¿Por cierto? Sí Ah Voy a oír Si lo quise Ah Voy a quedar una bestia Ay ¿Tú andas que miras? No ¿Mientras por qué Se ríes? No sé ¿Vale? Voy, voy, voy ¿Y la otra puede leer? ¿Estás bien? No No, no te voy bien ¿Más abajo? Voy, voy No te voy a dar huele No te voy a dar huele No te voy a dar huele ¿Vale? Bonita Como una mujercita ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero ábrelo! ¡Pero ábrelo, pues! ¡Abrelo! ¡Ok, ya! ¡Ayy! Vean mis ojos, Dios mío ¡Mira! ¡Mírate! ¡Mírate! Mira acá la cámara Uy, no Bueno, amores, espero que les haya gustado mucho este video Suscríbanse, denle like No dislike Y miren como dejé a mi prima A mi prima Está bonita, ¿verdad? Está bonita mi prima No, yo juego fútbol Bueno, soy un Origenense Ya, ¿algo quieras decir? Ya, vamos Chao Hasta el otro video Que le den mucho amor a este video Que le den mucho amor a este video Chao